Y en otras noticias hubo una amenaza de bomba reportada en un vuelo de EasyJet con destino al Reino Unido y esto provocó anoche un aterrizaje de emergencia en Praga. Un vuelo de EasyJet que se dirigía al Reino Unido fue desviado a Praga después de que se reportara una posible bomba a bordo. El avión volaba a Bristol desde Polonia cuando el piloto se vio obligado a desviarse a la capital checa. Anoche se realizó un aterrizaje de emergencia a las 10.50 horas en el aeropuerto de Basla Havel de Praga. El aeropuerto tuiteó Se informa de una posible bomba a bordo de un avión. Todas las acciones para garantizar la seguridad de los pasajeros y todo el tráfico aéreo están siendo llevadas a cabo actualmente por la Policía de la República Checa. El vuelo EZY-6276 llevaba una hora en su viaje de dos horas y media y fue desviado. La policía checa envió expertos en explosivos al lugar quienes investigaron el dispositivo denunciado. El aeropuerto confirmó más tarde que no se encontró ningún objeto peligroso en el avión después de la inspección. Todas las acciones para garantizar la seguridad de los pasajeros y todo el tráfico aéreo están siendo llevadas a cabo actualmente por la Policía Checa. Dos horas después enviaron una actualización para decir no se encontró ningún objeto peligroso en el avión después de la inspección de antiesplosivos. La cuenta oficial de la Policía de la República Checa tuiteó Nuestro grupo de antiesplosivos se encuentran actualmente en el lugar y están investigando la presencia del sistema explosivo informado. También actualizaron para decir que una búsqueda del grupo antiesplosivos no encontró ningún objeto peligroso en el avión. Un portavoz de EasyJet sostuvo. EasyJet puede confirmar que el vuelo EZY 6267 de Cracovia a Bristol ayer por la noche se desvió a Praga simplemente como medida de seguridad preventiva. El vuelo se retrasó durante la noche en Praga, donde a los clientes se les proporcionó alojamiento en un hotel y comidas y partirá más tarde hoy. Tomamos en serio cualquier amenaza a la seguridad de EasyJet y trabajamos en estrecha colaboración con la policía y las agencias de seguridad. La seguridad de los pasajeros y la tripulación es la máxima prioridad de EasyJet y nos gustaría agradecer a los pasajeros por su comprensión.